Demos glorias a Dios y alabanza porque vamos a empezar un nuevo mes, el mes de noviembre, y para abrir este mes la Iglesia coloca la solemnidad de todos los santos. Todos los santos son todos los bautizados que han seguido a Jesús, que han pisado fuerte en la huella de Jesús. La verdad que la fantasía popular es muy llamativa porque dice que cuando nacemos somos todos lindos, cuando nos casamos somos todos ricos, tiramos manteca para el techo, y cuando morimos somos todos santos. O sea, dicen que somos todos santos, pero no es esto lo que enmarca la fiesta de todos los santos, sino los que se han esforzado toda su vida de seguir a Jesús, que ama, que entrega su vida, que dedica toda su vida y toda su obra a propagar el reino de Dios. El Santo Padre, en la encíclica Gaudete et Exsultate, dice, Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, donde estás llamado a vivir consagrado, consagrada, vivir con alegría. Estás casado, sé santo amando y ocupándote de tu esposa, de tu esposo, como Cristo se lo hizo con la Iglesia. Eres un trabajador, bueno, trabaja bien, con competencia y honradez al servicio de los hermanos, y si sos abuelo, bueno, ama a tu familia, tiene autoridad, sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Qué maravilla. Bueno, Jesús dice que para ser santo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, empieza el sermón de la montaña, y dice que al ver la multitud, Jesús subió a la montaña y proclama, Felices los que tienen alma de pobres, porque de ellos pertenece el reino de los cielos. Y así sigue, Felices los afligidos, los pacientes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los que tienen corazón puro, porque verán a Dios, los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Ciertamente que cuando somos así, seremos también perseguidos por practicar la justicia. Seremos insultados y perseguidos como fue perseguido Jesús. Que el Señor nos ayude a entender este buen mensaje, esta linda noticia, que podemos parecernos a Jesús en la vida de cada día, haciendo bien nuestra tarea. Y que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.